Buenas tardes profesor Luis, primero que nada felicitarlo por el gran trabajo que viene haciendo con la selección femenina de Silla y Ruedas. Primero que nada preguntarle cómo afronta el grupo y usted el tema social, el tema cultural que se vive en el Perú en relación a lo que es las personas discapacitadas, principalmente las personas con Silla y Ruedas. ¿Cómo afronta el grupo, el tema económico, tanto que muchas personas vienen desde lugares alejados para poder emplear? ¿Cuál es la fortaleza principal del grupo en este tema? Bueno, el grupo representa un poco lo que es el país, gente de diferente lugar, de diferentes profesiones y diferentes aficiones. Nosotros, el cuerpo técnico y los miembros de la federación deportiva, afrontamos el reto de la manera más profesional. Ahora se ha unido un preparador físico, un asistente de entrenador, un asistente de campo. Intentamos hacer los entrenamientos muy didácticos, muy metodológicos y muy exigentes también. Desde ese punto de vista, nosotros esperamos que las chicas eleven su nivel deportivo, eleven su nivel técnico y que cada una se sienta bien representando al país. ¿Cuál es el principal motivo por el cual usted ha empezado a trabajar con este grupo? Sabemos que usted es un entrenador de básquetbol, que ya tiene un recorrido previo. ¿Cómo asientar en un mundo que es de alguna manera nuevo en el Perú y que tiene poco apoyo y que recién está empezando a renacer en tu comunidad? Bueno, mi historia personal es, realmente yo tengo como 25 años en el básquetbol sobre silla de ruedas, cuando todavía no estaba en la federación. Yo soy licenciado en educación física, soy árbitro de básquet. Ahora, por una cuestión de perseverancia, me hice entrenador de básquetbol sobre silla de ruedas. Luego ha nacido la federación y con el nacimiento de la federación, bueno, nacieron los cuerpos técnicos, los departamentos técnicos, el arbitraje, los entrenadores, los dirigentes, los jugadores. Así que esto realmente no es nuevo para mí. Yo asumí el reto, bueno, yo trabajo en el club El Sentir de la Alegría de San Borja. Nosotros entrenamos tres veces por semana desde hace poco más de tres años. Y de alguna manera soy uno de los pocos entrenadores que se dedica casi con exclusividad al básquetbol sobre silla de ruedas. La federación o las personas que están ahora en la federación creyeron por conveniente convocar con mis servicios. Y yo siempre he estado dispuesto a colaborar con las personas con discapacidad. Así que hemos asumido el reto ya desde hace algún tiempo con la selección, cuando todavía no estaba formada la federación para ir, bueno, que se formó la Copa Andina, que es un torneo de desarrollo para los países que aún no tenemos el nivel competitivo alto. Fuimos a los Parapanamericanos de México, donde Perú, o sea, el básquetbol femenino quedó séptimo. Y a partir de ahí la zona América comienza a tomar en cuenta a la selección femenina de Perú para las competencias internacionales. Nos convoca a la federación internacional para el latinoamericano en Guatemala. Y en Guatemala quedamos terceros detrás de Brasil y México. Y los tres primeros iban al Mundial de Canadá. Por eso que ahora estamos en este nuevo proyecto del Mundial en Toronto, Canadá, en Jundia. En relación al tema económico, sabemos que es un deporte, entre comillas, poco popular en el Perú. Son pocas las personas que practican el deporte y tal vez muchas de las personas que entran a este deporte lo hacen como una opción a un estilo de vida distinto, sabiéndose discapacitadas. En relación al tema económico, ¿cómo ustedes logran la subvención? Si tienen alguna marca, algún sponsor que los ayuda para poder lograr los viajes, para poder mantenerse en el extranjero, en los partidos. ¿Cómo es el tema económico dentro del equipo nacional? Bueno, el equipo nacional está manejado por la Comisión de Baloncesto de la Federación Nacional de Personas con Incapacidad. Ellos buscan sus propios recursos. Algunas firmas colaboran básicamente con el área de indumentaria deportiva, habituallamiento, conseguir cancha, el material deportivo. Ahora mismo se está gestionando traer las sillas deportivas, pero las de alta competencia, que son un material no de fierro como son las sillas nacionales, que son más pesadas, sino que sean de titanio o de aluminio. Entonces, la Comisión de Básquet de la Federación, que en realidad ahora es el grupo de trabajo de básquetbol sobre silla de ruedas, se ha convertido, con el nacimiento de la Federación, se ha convertido en la Comisión de Básquet, el grupo de trabajo. Entonces, la preside Julio Chang, la Comisión de Básquet, y la Federación la preside María Luisa Sarmiento. Ellos básicamente son los que gestionan las ayudas, más que económicas, son ayudas en el sentido de uniformes, material deportivo, habituallamiento, cosas así. Pero, como la Federación es reciente, el presupuesto para la Federación lo va a tener a partir del 2015. Así que, por ahora, ellos tienen que multiplicarse y hacer gestiones para que las empresas privadas puedan colaborar con la selección femenina. ¿Cuál es el objetivo como profesor del entrenador Luis Ovalle en este grupo de la selección femenina de baloncesto sobre silla de ruedas? Bueno, básicamente intentar incursionar en la competencia internacional, elevar el nivel competitivo de las chicas, colaborar para que ellas logren un mejor nivel técnico, intentar insertar al país en la competencia internacional, y cada vez acercarnos más a la alta competencia. ¿Cómo el profesor Luis Ovalle identifica las futuras promesas en el baloncesto sobre silla de ruedas? ¿Cuál es la principal característica que debe tener una jugadora para integrar el equipo nacional? Bueno, hay en realidad diferentes características que básicamente los psicomotristas o los licenciados en educación física o aquellos entrenadores que trabajan en la parte motriz, básicamente por su locomoción, primero. Pero alguien podría decir, pero alguien que tiene polio, por ejemplo, o alguien que es amputado, ¿cómo puede lograr el desarrollo motriz? Bueno, el desarrollo motriz no está solamente regido por el segmento inferior del cuerpo, sino también uno sentado puede lograr motricidad, puede lograr psicomotricidad, desarrollo de la coordinación general con los brazos, con el cuerpo, con la cabeza, y recordemos que la coordinación temporal-espacial no solamente, o sea, no la tenemos en las piernas solamente, sino el segmento superior del cuerpo también logra coordinación motriz. Básicamente nosotros intentamos que cuando una jugadora, o una ex jugadora convencional, o una persona que tiene, una persona con discapacidad quiere incursionar en el deporte, nosotros básicamente lo sentamos en la silla deportiva, para que haga algunos movimientos, adelante y atrás, a los costados, flexión lateral, flexión anterior, que recoja la silla, que recoja la pelota en movimiento, que pueda mover la silla y pueda dar bote, y que pueda mover la silla y pueda hacer un lanzamiento, sin necesidad que lo sepa, o sea, no es importante que lo sepa, lo importante es que lo pueda hacer. Y a partir de ahí, a través del entrenamiento deportivo, podamos ir afinando esa motricidad, desarrollando esas habilidades y convertirlas en destrezas. ¿Cuál es el objetivo del grupo en el Campeonato Mundial de Canadá? Se ve un grupo unido, que sigue la significación del entrenador, que viene temprano, que hace la parte física, y que después complementa con la parte táctica, como ustedes, la parte táctica y técnica. ¿Cuál es el objetivo del grupo en este Campeonato Mundial de Canadá? Bueno, el objetivo del grupo, evidentemente, es compenetrarnos, desarrollar los sistemas técnico-tácticos que hacemos en el entrenamiento. Las chicas, se conocen la mayoría, sin embargo, hay algunas que recién han ingresado a la selección, algunas ya han competido en México y en Guatemala, y ahora van a Canadá, otras todavía no han tenido competencia, sin embargo, han tenido volumen de partidos. Eso creo que nos garantiza al cuerpo técnico a poder mantener una cierta expectativa en que esas jugadoras puedan insertarse bien en la alta competencia. Ahora, el entrenamiento se divide básicamente en tres fases. La primera parte que se hace con Duilio, es la parte física, que ellos trabajan 60 minutos en la mejora de la condición física. Luego viene la parte de la técnica individual, las jugadoras en la silla, con la pelota, hacen diferentes desplazamientos para que logren una mejor coordinación motriz. Y luego, se hace el trabajo colectivo, desarrollando las técnicas defensivas y ofensivas para que el grupo tenga un buen desarrollo dentro del campo de juego. Un último mensaje para todas las personas que lo están escuchando, que piensan que el baloncesto sobre silla de ruedas no existe en el Perú, que tal vez son personas con discapacidad física, pero que tienen las ganas, están con el ánimo a practicar este deporte. Un mensaje que los incentive a practicar este lindo deporte que es el básqueto sobre silla de ruedas. Bueno, primero, desigmatizar el deporte. ¿Quiénes pueden practicar el básquetbol sobre silla de ruedas? Lo pueden practicar todas las personas, sean con discapacidad o convencionales. Para poder participar dentro del básquetbol sobre silla de ruedas, hay que tener, para los convencionales, hay que tener una lesión con un certificado médico que pueda certificar que dicha persona no puede practicar el básquetbol convencional. Entonces, un deportista convencional que ha sufrido alguna lesión seria y que no puede participar más en el básquetbol convencional podría incursionar en el básquetbol sobre silla de ruedas, como ha tenido la experiencia de México y de Colombia, que ahora están en la alta competencia porque han tenido la incursión de dos o tres deportistas que han sido convencionales, pero, por ejemplo, Wilkins de Colombia mide 2 metros 5, jugaba en la Liga Profesional de Colombia en un accidente automovilístico, sufrió la amputación de su pierna izquierda y ahora es parte de la selección nacional de básquetbol sobre silla de ruedas masculino de Colombia y él juega en la Liga Profesional de Colombia. Sainz, un jugador convencional de 1 metro 98 de estatura de Colombia, sufrió en ambas rodillas una lesión muy seria que camina con dificultad pero puede participar deportivamente en el básquetbol sobre silla de ruedas. Entonces, yo invito a aquellos deportistas convencionales que han sufrido una lesión seria a que puedan incursionar también en el básquetbol sobre silla de ruedas, que se sienten en la silla, que entrenen para cualquier equipo, que participen en la Liga y que puedan disfrutar de este deporte. Es una extensión de la vida deportiva de cualquier persona. Así que a los convencionales también los invito a que puedan compartir en los entrenamientos, en los partidos, que vengan y se sienten en una silla de ruedas para que ustedes puedan vivenciar lo que un atleta sobre silla de ruedas puede hacer tan igual o más a un atleta convencional. Así que yo invito a todas las personas que vengan, que disfruten de... También hay una liga en Lima, una liga masculina y una liga femenina donde participan seis equipos y se juega para la clasificación al torneo nacional y los partidos son muy expectantes, son muy vibrantes, hay mucha emoción y ustedes también pueden disfrutar igual como lo hace un equipo convencional. Muchas gracias, profesor, por la entrevista y los felicitamos por todos los éxitos que viene cosechando en el Vasco Perón. Bueno, yo también los felicito. Yo los sigo a través del Facebook a Making Sport, así que yo invito a todas las personas para que sigan también esta página. Muchas gracias.